Son como las 10 de la madrugada Si me levanto, ya tomé mi tecito Hace un frío de la puta madre Y lo primero que quiero hacer es ubicar esto Mi idea es meterlo más o menos por acá Pero no entra Me gustaría aprovechar estas rendijitas de acá Y el agujero es prácticamente, digamos Siguiendo esta línea, es prácticamente el contorno Como para que calce el reloj Crocs y medias Es la última tendencia en Europa Va a civis así, me rompé Creo que tengo que sacar todo esto Que no sé por dónde se saca Voy a dejar la cámara fija Y voy a empezar a investigar Primero voy a desconectar esto Voy a sacar esto Y bueno, esto creo que sale fácil No sé cómo está entrabada Igual la calefa nunca funcionó O sea, mirá, mirá esto ¡Yiji! ¡Yiji! Terrible mecanismo de sujeción tenían Mirá Acá está Está agarrado por esto Y este de acá ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¿Qué es eso? Está agarrado por alguna otra cosa Para cortar Ya tenemos todo esto fuera Esto creo que nunca funcionó Hay un pedazo de plaqueta Un pedazo de plaqueta al lado Y esto Esto me va a molestar Para el reloj Porque es bastante profundo Entonces esto seguramente Me va a tocar acá con esto Vamos a ver cómo desarmarlo ¡Sali ahí! No sé si lo voy a sacar Terito O si le voy a pegar una chulada Sin triqui-triqui No hay bambang Vamos a licatearlo Probablemente Tengamos que cortar esto Ya tenemos esta pieza afuera Tenemos espacio liberado Y ahora vamos a ver cómo meter Esto acá Pintó venir a la Fanta Cueva Tuve que viajar para Capital City Acabamos de poner unas cumbias Escuchá Antes Pensé que Rama tenía mini torno Yo pasé por lo de mi viejo a buscarlo No lo conseguí Pensé que Rama tenía mini torno Y tiene esta ambuladora recta Qué es lo que voy a usar ahora Para ver si lo puedo llegar a hacer con esta herramienta No es lo ideal Pero bueno Vamos a ver qué es lo que pasa Y a ver cómo es que queda Y ahora Killmade No te juchas No te juchas Que pienso Si車 No te senhor No te juchas Estás alimentado Y ahora Estás también Estoy muy rico No te jura Y ahora Tire Música 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 Quedo bastante bien, estoy repitiendo de vuelta, a ver Rama saluda de vuelta, decí viejo Ahí está, bueno Se me termino, vamos a grabar rápido Queda nada de batería, así que este es el reloj Ya quedo encastrado Bastante piola quedo Acá hicimos un poco de chiquero Y después acá haremos otros agujeritos Y meteremos otros dos relojesitos Vamos al auto Ahora lo que tengo que hacer es pasar esto El capilar, lo tengo que pasar por acá Y va conectado a esta salida Esto no lo vieron cuando lo instalé Porque lo instalé un día a la tarde, me despedo Soportecito, encontré el lugar por lo menos Acá esto lo voy a tener que sacar a esta orejita Para tener buen acceso a eso Listo Como por arte de magia Acá ya pasé el capilar Queda por allá adentro y sale por acá Ahora lo voy a conectar al reloj Música Del lado de atrás se le ponen estas patitas Que son para hacer fuerza contra lo que lo estés amurando Y así no se te mueve Se queda ahí fijo Y no sale ni para adelante Ni tampoco Bueno, para atrás no se va a ir porque este es muy gordecito Pero así no se va para adelante Ni tampoco se mueve Esto queda haciendo fuerza contra el plástico este Y listo Vamos a colocarlo En el video anterior ya expliqué como haga el tema de la instalación eléctrica del equipo de Nitro Con esto estoy armando Habilitando el botón de las dos electroválvulas que están allá adelante Ahora lo que yo quiero hacer también es que cuando habilito esta tecla Pase por este relay Y me habilite la segunda bomba de combustible Que ya les voy a mostrar como la instalé Y en donde la puse allá atrás Muchos van a decir Hey Soulas para que querés una segunda bomba de combustible Si con la bomba de combustible que ya tenés Va bien Te sirve Bueno la cuestión es así Y por eso también estoy instalando una segunda dosadora Primero Levanto la tecla Y corroboro De tener la presión de combustible que corresponde Ahí voy a estar seguro de que voy a poder gatillar Además la segunda dosadora Y este segundo manómetro Me va a servir para hacer una buena afinación Bien tengo chicleres en el Fogger de Nitro Y con eso digamos regulo Como quiero que salga la mezcla Si quiero que salga muy rica Si quiero que salga más fina Digamos se regula con chicleres Lo puedo hacer también de una forma un poco más fina Y sin desarmar nada Con la presión de combustible Si le bajo la presión Va a salir menos combustible por el Fogger Y si le subo la presión de combustible Va a salir más Va a ser una mezcla más rica De esta forma Me parece lo más seguro Y lo más cómodo Dos bombas de combustible Una para el carburador Que funcione normal Todo bien Que el carburador Se puede llegar a quedar sin presión de combustible Y seguir andando el auto Eso es lo que tiene O sea Puede no tener presión de combustible Y con la poca nafta que tiene en la cuba El auto sigue andando Y de esa forma no me doy cuenta A menos que tenga un testigo O traiga otra cosa Prefiero manejarlo con una segunda bomba Con la otra No lo podría hacer Me tendría que manejar únicamente Con los chicleres Ahora les voy a mostrar Como solucioné El tema de la chupada Y el retorno De la segunda bomba de combustible Como pueden ver Esto Esto es un agregado Esta es La chupada original Y este es el retorno original De la bomba Que está funcionando Para el carburador Y esto es la chupada Un acople Un par de racord Que ahora les voy a mostrar como es Para poner La chupada Y el retorno De la segunda bomba de nafta Que tiene que ser independiente Esto Que es una poliamida Con este acople Esto me lo hicieron en la casa de freno Va atornillado a esta cupla Que esta cupla La tengo que agujerear Y ponerlo acá Y esta cupla Al codo este Donde daría La otra entrada O salida Que después decido A ver Cual es cual Así que ahora Lo que voy a hacer es El agujerito Para poner esto Y ya lo dejo Medianamente presentado Corto los largos De las poliamidas Más o menos Al tamaño Del original Pasaron un par de días Realmente estoy medio atrasado Con el tema de los videos Por cuestiones Trabajo Hogareñas Tareas que hacer En el hogar Así que yo recién Creo que terminé De ensamblar todo No grabé lo que ensamble Lo que me faltaba mostrarles Es El pulpito Ya está terminado Todo conectado Estas son las dos salidas Y estos son los dos retornos Acá abajo Tenemos la segunda bomba El reloj El reloj Ya conectado Se me rompió Acá una orejita Que la tengo por ahí tirada La tengo que ir a buscar Si le damos contacto Y activamos Tenemos la segunda bomba De presión de combustible Ahí empieza a levantar Está Le cuesta un poquito Porque hay poco nivel De combustible Hay poco nivel de combustible Entonces No llega a chupar bien El chupador De la segunda bomba Pero creo que Ya tengo todo Lo que quieren las guachas Me parece Tengo todo lo que quieren las guachas Fuman, toman Y se arrebatan Voy a estar cortando por acá el video Lo único que me estaría faltando hacer Es salir a probar Y en el próximo video Lo que estamos haciendo Es Empezar a Mostrar como es el tema De la dosificación Y como es el tema De la regulación De la presión Según la presión de la garrafa Según la presión de combustible Como es el tema De los chicleres Que hay que usar Mandé a hacer una cañería Para traer la garrafa De nitro acá adentro Así que también Probablemente en el próximo video No lo voy a grabar eso Pero tenga la garrafa De nitro acá atrás Mostré como se activa La bomba La bomba se activa Con esta tecla Con esta tecla Activo Otro relay Acá hice un puente Y habilito otro relay Que me habilita la bomba No es más que eso El fogger ya está Las líneas ya están Me falta traer la garrafa Para acá adentro Así que No olviden de suscribirse Compartirlo Y comentar cualquier gilada Como siempre Nos vemos en el próximo video Gatillando Chau 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 ¡Suscríbete!